5 datos clave para la edición 2024 de las 24 horas de Daytona 1. Es la carrera de resistencia más importante del hemisferio occidental, solo superada por las 24 horas de Le Mans. Se corre anualmente desde 1962 y este año contará con 4 categorías, GTP, LMP2, GTD Pro y GTDA. 2. Tendremos 10 autos de 4 fabricantes en la clase mayor GTD, Acura, BMW, Cadillac y Porsche. Hay 13 autos en LMP2, 12 en GTD Pro y 25 en GTDA. 3. Colombianos destacados. 3 triunfos de Juan Pablo Montoya en la General en 2007, 2008 y 2013. Sebastián Saavedra ganó en la clase LMP2 en 2019. También la han corrido Gaby Chávez, Gustavo Yacamán, Tatiana Calderón y Juan Diego Piedraíta, entre otros. Este año tendremos en la grilla a Gaby Chávez en el Porsche Andretti número 43 y Tatiana Calderón en el Acura Gradient número 66, ambos en la categoría GTDA. 4. Otros destacados en la grilla. Estarán grandes estrellas como Scott Dixon, Alex Palou, Felipe Massa, Felipe Nasser, Mike Rockenfeller, Marcus Eriksson, Pipo Derani, Pato Oguar, Oliver Jarvis, entre otros. 5. Transmisión para Colombia. Se podrá ver en vivo la carrera de principio a fin a través de la página web del Campeonato IMSA y en nuestras redes sociales tendremos actualizaciones permanentes de nuestros pilotos colombianos. Déjanos en los comentarios tu candidato para ganar estas 24 horas de Daytona y si te gustó el video déjanos un like y suscríbete para más contenidos aquí en Colmotor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y nos vemos en un próximo video.